Nuestro show es para el público latino y latina. ¿Cómo está público? ¿Cómo está ese público? ¿Cómo dicen los gozadores? ¡Los gozadores! Ay, bendición, tía. Eso fue para ti. Nosotros estamos aquí. Esto es el, ¿cómo se dice? Pilot, yo no sé. El primer, el primer estalimiento. El primer libro. El primer capítulo. El primer capítulo. Nuestro show. Aquí estamos. Estamos en la party de quién? ¿De quién esta party? El chile caliente. Hoy cumple su 45 años de edad. Con una residencia, señores. Residencia. Dios mío, déjame ir para este lado, como a mí me parece. Espera, también se queda la luz. Es que hay vela, como se fue la luz en Santo Domingo. Déjame un segundo. Ay, sí, se fue la luz. Gorgeous. ¿Para qué cumpleaños, la cumpleañera? Sí, la cumpleañera. Para que la conozcan. Ella es, she's a currently reigning Miss, um, what's her title? Ella es Miss, ¿qué? Latina Universo Dios. Ay, qué chulo. Ok. Dios mío. Yo no sé cómo tapar la luna, pero, mira, pero, girl, why we look like that? We look over. Sorry. I love it. Gorgeous. Pues sí. No me preocupes. Pues mira, regresamos pronto con Jiggly, ok? Ok, bye. Otro. What's up, Jiggly girl? Hi, guys. Happy birthday, girl. Oh, you look beautiful. Thank you. Oh, my God, it's so great. So, Jensenia, ¿tú tienes preguntas para Jiggly? Yes, I do. So, hold your turning tonight. ¿Cuántos años tienes? 21. 21? 21 años chino, señores. En verdad, cumple 45. Ya saben. So, listen, our show is going to be geared towards the Latino community. So, Jiggly, how do you like performing for the Latino community? I love it. They're very, very warm and they're very accepting and they love the shows. They're very, they love to be entertained and I love entertaining the Latino community. Gorgeous. I love all that. I am the Miss Universeo Latina Plus 2010. Hello. And let's see how long it lasts. How did you introduce yourself? I always love how you did your little introductions. Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Jiggly Caliente, Bruce con Cusato, número dos. Representan Miss Venezuela, Universo Latina, dos mil, diez. La Venezuelana China, mira, represento Venezuela. Nice, Jiggly, white three. Okay. Well, Jiggly, we want to end this real quick. This is just a pilot to our show. Jiggly, can you tell us what's your favorite Dominican dish? Other than men. Other than salami. No, Dominican cake. Dominican cake. I love Dominican cake. I love it. 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 Well, that's our first installment of our show. The Vivica and Yesenia show. Yes. And we're going to return with more soon. Please stay tuned. Okay. We're going to try to keep you guys updated with latest news, our shows, pageants, and the gossip, you know? And the readings, because we're fortune tellers. And the readings. Oh, and get into my 700 pounds, baby. How fabulous, darling. You do not say it. I love it. Anyway, so, yeah, so we're not going to give anyone any free publicity on this show, darling. It's just about us, so, and you, our public, we love you, and nos vemos pronto aquí en Club Ghana. Adios. Muah.